Música Hoy estamos en Bilbao, celebrando la cuarta edición de Skelec Es el final de todo el año de trabajo, hoy presentan aquí todos los centros sus coches de competición que han ido construyendo durante todo el año No se oye el estruendo típico de una carrera de coches, pero Skelec lo es Es una carrera de coches eléctricos Organizado por Técnica y Alterity, han participado 21 centros de formación profesional y detrás de este campeonato se encuentra el trabajo de todo un año de centenares de alumnos Más que competición nos gusta hablar de campeonato, porque quita esa componente a lo mejor de competitividad Al final es un campeonato en el que lo que hacemos es proponer una serie de reglas un reglamento al estilo de la Fórmula 1 y a partir de ahí damos facilidades a los centros que toman parte para crear o para diseñar un coche de acuerdo a esas reglas Euskelec se divide en dos fases Por un lado, los centros reciben una formación teórica para después desarrollar la parte dinámica o práctica Todos los participantes parten del mismo punto Ayer no se les da más que un reglamento que tienen que cumplir con unas dimensiones determinadas y unas medidas de seguridad Y se les da un motor, una batería y una controladora La formación que en ediciones anteriores ha sido presencial se ha impartido online debido a la pandemia Situación que ha favorecido que centros de otras comunidades autónomas hayan podido participar A través de la formación online los organizadores proporcionan herramientas para la fabricación de un vehículo eléctrico mediante entrevistas con expertos y asesoramiento técnico y utilizando entornos virtuales Tras la primera fase y utilizando la metodología basada en retos, es la hora de fabricar el coche Ikerro 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 el coche ha hecho y lo ha hecho, y lo ha hecho, y lo ha hecho. La forma de hacer que se le desee, el plan, etc. Esto es muy importante. Es un especialista de la fabricación mecánica, automózina, el electrónico y administrarla. Pues desde el inicio que Técnica propone la competición de Euskelec a los centros para participar, hemos tenido una serie de encuentros informativos y encuentros formativos también sobre cómo participar, nos han guiado un poquito a cómo debe ser el vehículo, qué pautas debe cumplir. Es un proyecto chulo para hacer con compañeros y profesores y salir adelante a hacer una carrera. El campeonato tiene una finalidad pedagógica y didáctica, la de formar a los técnicos del futuro. El objetivo es educar a profesionales con capacidad de decisión y preparados para el trabajo en equipo. Al final hay dos facetas que son muy importantes. Por un lado está la parte de innovación técnica, fomentar que el alumnado sienta ese impulso de investigar, de tomar parte, de involucrarse en un proyecto y por otra parte está también la filosofía de TASI, el aprendizaje basado en retos. Sobre todo lo que buscamos aquí es potenciar las competencias transversales de los alumnos, que no solo sea hacer un coche, hacer manitas con el coche, sino que sea una competición que premie también el diseño y la innovación. Hoy estamos en Boróa, en lo que nosotros llamamos la IC en la fase 1. En esta fase 1 lo que hacemos es unas pre-verificaciones a un mes de competición. Nosotros queremos asegurar que todos los coches son seguros y si hay que hacer algún cambio tienen ahora tres o cuatro semanas para corregirlos. El coche es un coche, 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 ahora es un coche, ahora es un coche, pero no es un coche, no es un coche, no es un coche nervioso. Hoy tenemos las pruebas, las verificaciones técnicas en las que irán surgiendo problemillas y cosas que todavía tenemos que mejorar, entonces tenemos un mes por delante de mucho trabajo. El día de la verificación previa al campeonato, el alumnado presenta el trabajo realizado hasta el momento. La valoración es llevada a cabo por un jurado de expertos en automoción. Estamos valorando el grado de innovación que meten en el proyecto, cómo se comunican, sus explicaciones técnicas y, sobre todo, qué dificultades han encontrado para llevar adelante el proyecto. Bueno, pues todavía los deberes no están terminados porque al final estamos trabajando mogollón, pero no nos da tiempo más y todavía nos queda por terminar bastantes cosas del coche, pero bueno, esperaremos llegar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Homen de iten eitugun frogak, egun ontan, belez dira, pues ya dinámica ekin lotuta. Selela es dilo froga, frenadadako froga, gedo eslalon, eta gedo, va, frogan agusia, resistencia. Eza, ea norquí iten dun distancia geía. ¡Vamos, vamos! Pues hoy hemos venido con mucho ánimo, hemos venido preparados para la carrera. El proyecto es de grupo de carrocería, pero por ejemplo, carpintería ha hecho todo lo que es la carrocería. En soldadura, pues soldaron, todo esto. ¡Vamos, vamos! Hago en la edición, porque ya no nos da la carrera, pero no nos da la carrera. ¡Vamos! 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 Una de las novedades de esta edición ha sido la homogeneización del diseño de los coches. Los alumnos han tenido que diseñar sus coches acorde a unas determinadas normas estéticas. ¡Vamos! 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 Al margen del resultado final, la organización señala que todos son campeones en un torneo como Euskelec. El mensaje de fondo también es claro. La electrificación es una tecnología que ha venido para quedarse y formar a los jóvenes en el mundo de los vehículos eléctricos es imprescindible para que el tejido industrial de la automoción de Euskadi siga siendo competitivo. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!